A un año que se cumple el inicio del diálogo nacional entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Gobierno de Nicaragua, no se cumplen algunos acuerdos firmados el 29 de marzo, dijo el doctor José Palé, integrante de la Alianza Cívica. Ortega firmó a través de su representante dos acuerdos. El de liberación de presos políticos, que está parcialmente cumplido. ¿Por qué digo parcialmente cumplido? Porque no fue una liberación total todavía. Y porque todavía hay cerca de 70 presos políticos que están guardando cárcel injustamente e ilegalmente. El acuerdo de restitución de derechos y garantías, que no lo ha cumplido en absoluto. Ninguno de los puntos contenidos en ese acuerdo ha sido puesto en práctica por el Gobierno de Ortega. Entonces es lo que nos preguntamos los nicaragüenses, nos preguntamos nosotros en la Alianza. ¿Verdad? ¿Negociaciones para qué? Para firmar y que no cumpla. Primero debe cumplir. José Palé también mencionó qué temas se abordaron en la primera reunión multilateral de la Gran Coalición. Bueno, fueron la definición de la agenda y las prioridades de la agenda. Es decir, cuáles van a ser los primeros temas que van a tratarse. ¿Y cuáles son las prioridades de la población? Lo mismo que se ha venido señalando que deben de ser las prioridades de la coalición. Definir el plan de nación. ¿Qué es lo que se le va a ofrecer a la ciudadanía? ¿Cuál es la transformación que se quiere impulsar en la República de Nicaragua para que pueda volver a ser República? Segundo, cómo va a ser el diseño de la gobernanza de la coalición, cómo se van a tomar las decisiones, cómo van a ser las estructuras territoriales de la coalición. Tercero, cómo van a ser los producimientos democráticos para elección de posibles candidatos ante un eventual proceso electoral. Y cuarto, cuál será el plan de lucha de la coalición, plan de lucha que comprende activismo, movilización para continuar exigiendo la liberación de todos los presos políticos, para continuar exigiendo la restitución de los derechos ciudadanos, de los respetos de los derechos humanos, del desarme de los paramilitares desde luego y reformas integrales en materia electoral. Esas son las cuatro temas, las cuatro agendas que podemos decir que vamos a estar abordando. José Palé además se refirió al vencimiento del periodo del acuerdo de entendimiento entre el gobierno y la OEA bajo el mandato de Luis Almagro en cuanto a reformas electorales. Efectivamente, esa es la intención al no renovarlo bajo el mandato del actual secretario general Luis Almagro. Para mí, Ortega está calculando que Almagro pueda salir de esa responsabilidad de ese cargo y estarían apostando a empujar a la candidata de Almagro, que es la ecuatoriana, casada con un nicaragüense. Y estaría pendiente de esos hechos que ocurrirán en el mes de marzo en Washington, en la sede de la OEA, para tomar un rumbo de acción. Pero yo no veo definitivamente a Ortega divorciándose totalmente en la organización de Estados Americanos. Vamos a ver que probablemente va a retomar los contactos, la cooperación de la OEA, una vez que se dé este evento del nombramiento de un nuevo secretario general. Para Noticias 12, Castalia Zapata.